Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, mejor conocida como CICEG, Luis Gerardo González García, informó que el 60.4% de las empresas afiliadas recortaron su personal y disminuyó hasta en un 64.20% su producción, derivado de la parálisis económica motivada por la pandemia de coronavirus. También se detalló que el 70.37% de las personas encuestadas tuvo decrementos de entre el 81 y el 100% de sus ventas. De entrada, los líderes empresariales indicaron que durante el sondeo realizado a 81 empresas en el marco de la contingencia sanitaria, se conoció que 10 de estas ya cerraron provocando la pérdida de 2.000 empleos directos, lo que se vuelve ilustrativo de esta situación. Un grupo de rescatistas independientes formó un colectivo e invitó a la ciudadanía a no abandonar a sus mascotas durante esta cuarentena por el falso temor a ser contagiados de coronavirus. A través de un video difundido en redes sociales, los representantes de las asociaciones animalistas explicaron que está probado científicamente que los animales no transmiten el COVID-19 a los humanos. En el marco de los días difíciles por la cuarentena y en defensa de los perros y gatos, el grupo de 12 rescatistas entre hombres y mujeres hicieron un llamado a adoptar y no abandonar a sus animales. El gobierno de Diego Sinué Rodríguez Vallejo superó la mayoría de la media nacional en cuanto a calificaciones ciudadanas por sus medidas contra la pandemia ante el coronavirus. Esto de acuerdo a la segunda encuesta nacional realizada por áreas consultores en el que se evalúan a los gobernadores y jefa de gobierno en la manera en la que han atendido la crisis sanitaria. El mandatario estatal de Guanajuato salió bien librado, ya que en el total de las cuestiones planteadas y tras 13.368 encuestas realizadas, obtuvo una percepción aprobatoria con un 95% del intervalo de confianza, aplicadas del 12 al 15 de abril de 2020. En la compra de equipo médico para tratar contagios, Guanajuato tuvo un 69.3% de aprobación, ocupando el tercer lugar de la media nacional, que señala un 46%. Quédate en casa y quédate acompañado con nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.